Me llamo Javier Aranguren, nací en Madrid hace un montón de años, en el 69, y soy filósofo. Filósofo, profesor universitario y filósofo escritor, además de muchas más cosas. Hoy vamos a intentar responder de algún modo a la pregunta clave de la filosofía. ¿Qué es ser un ser humano? Los biólogos más avispados detallan un crecimiento inusual en el número de avestruces. Sus rutas migratorias parecen haber evolucionado, lejos de los tigres y baobabs de la sabana africana. Hoy se avistan avestruces en el bar de la esquina, en el Congreso de los Diputados o incluso haciendo cola en misa. Eso sí, todos comparten una misma característica. Ante el conflicto, esconden la cabeza bajo tierra. ¡Ah, humanos otra vez! ¡Humanos otra vez! Sí, ¿y lo que eso significa? Los científicos llaman a este fenómeno el efecto avestruz. ¿Tiene solución? Nuestra propuesta. Sacar la cabeza del suelo. Llamar a los expertos y responder de cara a los debates que se nos plantean como sociedad. Sean sobre la vida y la muerte, el sexo de los ángeles o la mejor manera de cocinar un chuletón de sumas. A la cuestión de qué es ser un ser humano, pues ahora mismo hay varias respuestas bastante en boga. En algo que un amigo mío llamaba casi filosofía de gasolinera. Por un lado está ese lugar casi común. Quizá corresponde especialmente a científicos científicos, es decir, convencidos de que el único saber válido es la ciencia. Que me parece que son pocos científicos y más bien superficiales que dan la respuesta de que nosotros los humanos somos otro animal. Un animal más, ni siquiera otro, sino un animal más, fruto casual de una evolución ciega o azarosa que empezó con la ameba, pasó a los reptiles o a los peces, luego los reptiles, luego las gallináceas y en un momento da a mamíferos y nosotros. ¿Qué sería para estas personas el ser humano? Un animal entre animales. ¿Qué nos caracterizaría? Nuestra profunda maldad, nuestra profunda instintividad, nuestro afán de poseer, nuestra lucha de todos contra todos, la violencia, la brutalidad. En el fondo, el ser exactamente igual que cualquier otra especie animal que vemos en los documentales en la 2. Hay otra explicación, también muy popular y en cierto modo también más facilona, más resultona, que realmente eficaz. Es decir, me parece que es una explicación que no explica nada de la realidad o más bien deja la realidad muy poco atendida. Que es aquella que identifica al ser humano con una especie de yo interior. ¿Qué es el ser humano? Y entonces de pronto es eso, un yo, un punto inmaterial que de algún modo está dentro de un cuerpo, no se sabe muy bien cómo ha caído en un cuerpo, respecto del cual tiene que ser completamente independiente, completamente libre. Lo importante sería que el ser humano es alguien que está en un cuerpo, a veces se puede decir, dicen, atrapado en un cuerpo, en contradicción con su propio cuerpo. Y que es él mismo quien tiene que elegir, que decidir, quién quiere ser, qué identidad quiere tener. En esta línea me parece que se mueven todas aquellas posiciones, filosofías constructivistas. Quizá la más conocida ahora mismo sea toda la teoría de género, en la que cada uno, culturalmente, o a veces por imposición de la sociedad en la que se mueve, pues decide quién quiere ser. De ese modo se presenta como una gran escuela de libertad, porque entienden el cuerpo, lo biológico, como una, perdón por la palabra, heteronomía. Es decir, como algo impuesto desde fuera. ¿Qué sería el ser humano? Pues algo asombroso. Un animal con un principio espiritual. A mí me gusta decirlo de un modo todavía más sencillo. Es un cuerpo vivo que piensa y que ama. Y en ese sentido es como una especie de síntesis de microcosmos de toda la realidad que hay en el universo. Compartimos con la animalidad, especialmente nuestro cuerpo, nuestros sentidos, nuestra sensibilidad, nuestra sensualidad. Compartimos con la espiritualidad, pues, no podría decir, bueno, nuestra capacidad de pensar, de decidir, de querer, de querer, querer. Pero también lo podemos decir de otra manera. Tenemos una posición novedosa respecto al resto de seres que hay en torno a nosotros mismos, en nuestro entorno. Y es que somos capaces de ver el mundo desde fuera. Que en cierta manera, estando en el tiempo, nos salimos también del tiempo. Y por eso somos testigos del paso de tiempo, de la presencia de la muerte, de la limitación de la existencia, de nuestra propia vulnerabilidad. Quizá algún oyente se plantee, bueno, este señor es un poco esotérico, vaya teorías de filósofo que se marca, cuando resulta que la ciencia, la neurociencia, lo que hace son, pues, medir sinapsis y de identificar, ¿no? El ser humano con su actividad cerebral. Bueno, es una postura, francamente, en boga, que yo creo que cualquier científico medianamente serio diría, bueno, un momento, un momento. Yo, como científico, efectivamente, me centro en medir sinapsis, en analizar cómo funcionan los sistemas neuronales o neurales. Pero, desde luego, me faltan también elementos para decir qué es pensar, qué es el pensamiento, o qué es decidir, o qué es querer. Porque, de hecho, hay mucha dimensión de la realidad humana que no la vamos a encontrar exclusivamente en esa sinapsis. Se me ocurre un ejemplo. Tengo cierta obsesión por la escultura David. De Miguel Ángel. Desde un punto de vista, digamos, material, análogo a lo que serían las células cerebrales, las neuronas, la actividad de las neuronas. David de Miguel Ángel es mármol. Entonces, uno podría analizarlo desde ese punto y decir, está compuesto por pirita, antracita y no sé qué más, no sé nada de geología. Y, entonces, centrar ahí su análisis y con eso estar convencido de que, por fin, se ha respondido a qué es David. Bueno, cualquier persona, probablemente incluso quien dijera eso, añadiría, vaya análisis más limitado. Y vaya análisis que, además, ha dejado fuera lo más propiamente significativo. Es gracioso porque, efectivamente, no habría David si no hubiera mármol. Bueno, vamos, si viene Miguel Ángel y nos dice, no sabéis la escultura que tengo en mi cabeza, le diríamos, vale, vale, pero ejecútala. Si no, no es más que un deseo. Soy florentino, soy cristiano y pinto en este siglo. Ellos fueron griegos, paganos y de otra época. Cuando hablamos del ser humano, por supuesto que es muy interesante centrarse, como hace la neurociencia, en la composición del sistema nervioso, del cerebro, las distintas zonas, las áreas de Brodmann, en la corteza cerebral, etcétera, etcétera. Pero, efectivamente, esa es una explicación muy parcial, muy limitada y también muy pequeña. Que, por otro lado, tendría que reconocer sus propias limitaciones. Creo que son multitud los pensadores, vamos a decir, filósofos. Una cosa distinta es el pensamiento, por ejemplo, de un santo o el pensamiento de un teólogo. El santo puede hablar de sus experiencias espirituales, perfectamente reales. Entonces, el teólogo se aprovecha de lo aportado por la revelación, por el magisterio. Y hace muy bien, porque así es como se cultiva su saber. El filósofo parte, vamos a ver, a mí me gusta partir de la experiencia universal y luego analizarla. Y bueno, la experiencia creo que bastante universal, porque esto lo encuentras casi en cualquier autor, es que los seres humanos tenemos un anhelo espectacular. Los seres humanos, creo yo, es muy bueno que estemos insatisfechos. Es muy bueno que estemos insatisfechos porque así nos abocamos al crecimiento continuo. Como decía uno de mis maestros, Leonardo Polo, al crecimiento irrestricto. Como decía San Agustín, en el sermón 169, si dices basta, estás perdido. Crece siempre, no te detengas nunca. Cuando el cristianismo habla de la felicidad y pone esa felicidad en un horizonte más allá de la historia, en el fin de la historia, en ese cielo que no es un mundo de espíritus, sino de cuerpos resucitados, que eso me parece llamativo, como el cristianismo entiende perfectamente que el ser humano es ese cuerpo vivo, capaz de amar, capaz de conocer. Pero no es un alma. Oh, es súper espiritual. No, no, es un cuerpo resucitado. Si no, vana es nuestra fe. Si no, esto sería una locura. Cuando el cristianismo habla de ese nuevo cielo y esa nueva tierra, lo entiende, me gusta a mí considerarlo así, como un gran diálogo. Como una conversación con los seres queridos, con el ser especialmente querido que es Dios. En la que, en un ambiente de intimidad, de ese yo y tú, de esa relación interpersonal, que también es en el nosotros, en el nosotros de los creyentes, en el nosotros de los santos, en el nosotros de los amados. Lo importante es estar, hablar y seguir hablando. La realización última de la felicidad del hombre no está en una meta finita. Porque la meta finita se posee y se acaba. Si la poseemos, se ha acabado. Es pequeña, es poca cosa. En cambio, en una conversación de amistad, nunca queremos poseer al amigo. Queremos ser con él. Y eso es una experiencia muchísimo más interpelante, muchísimo más bonita, muchísimo más humana, que tener una casa, tener un coche, tener un caballo. Decía santo Tomás de Aquino, que la amistad con el dinero o la amistad con un caballo es absurda. Porque no hay reciprocidad. No te devuelven la mirada. La única amistad posible es con quien te mire a los ojos. Con un tú, que te reconoce a ti también como un tú. Y eso se da entre personas. ¿Qué personas? Nuestros amigos, nuestros amados, nuestros familiares. Y de un modo especialmente significativo, las personas divinas. Que, esto ya desde el punto de vista de la fe, nos han creado a cada uno. Con un nombre propio, que sólo tú y yo, dice el apocalipsis, que sólo tú y yo conoceremos. Va a haber una intimidad tan fuerte, que sólo nos entrarán ganas de reír. Todas estas reflexiones, y muchas más, por ejemplo, me dedico un buen grupo de páginas a hablar del sentido y la belleza de la cocina y el buen comer. Dedico un buen grupo de páginas a hablar de la educación. Y de qué sería educar, si educar es lo mismo que domesticar. Dedico un buen número de páginas a hablar de multitud de temas. Pues aparecen en un libro que acaba de salir a la luz en febrero de 2024. Que se titula ¿Qué es ser un ser humano? Tengo que decirlo con entonación de pregunta, porque es una pregunta. ¿Qué es ser un ser humano? Y que ha tenido a bien publicarlo la Editorial Real.